El mejor gabinete ministerial de la historia de Colombia No deja uno de sorprenderse de las idioteses surrealistas de los funcionarios de alto rango del gobierno del cambio catastrópico Por Juan David Escobar Valencia No deja uno de sorprenderse de las idioteses surrealistas de los funcionarios de alto rango del gobierno del cambio catastrópico Cuando oye la interminable cascada de estupideces que parecieran ser delirantes balbuceos boreales de unas pocas neuronas marinadas en alcaloides La reacción natural de la gente que no necesita estar drogada para trabajar es que tenemos unos ministros inectos a los que les quedó grande el puesto Pero no es así, este gobierno tiene el mejor gabinete que presidente alguno haya tenido Expondré primero algunos ejemplos de imbecilidades ministeriales y luego explicaré por qué digo que es el mejor gabinete La cabeza, solo por su rango y no por el ejercicio del ministerio de minas Dijo recién llegada que los carbohidratos, perdón, hidrocarburos van a acabar con el planeta Y por tal motivo no seguiremos haciendo exploración de los mismos Pero el desabastecimiento que tendremos en pocos años se revolverá genialmente Importando hidrocarburos de Venezuela que curiosamente no contaminan El cambio se nota El ministro de economía que debió graduarse economista en el mismo happy hour de títulos de economía de su jefe o la señora Mazzucato Ha puesto a tambalear toda la teoría macroeconómica al decir la semana anterior Que la disminución de la oferta de un bien o servicio En este caso, hoja de coca ocasionará una reducción de su precio El cambio se nota El ministro de defensa, que no voy a decir de quién Quiere hacernos creer que las víctimas de la delincuencia son los culpables de sus heridas, secuestros, robos y muerte Por tentar abusivamente a los delincuentes Si a una joven la violan, ¿quién la mandó a ponerse tan bonita? Si le roban el celular, ¿quién lo mandó a usarlo fuera de casa? Si lo secuestran, ¿quién lo mandó a viajar por tierra pidiendo usar algún helicóptero que esté disponible? El cambio se nota El ministro del interior anunció la semana anterior Concretando la iluminada propuesta del quien dice que la fórmula para disminuir los delitos Es decir que, no, son delitos que se les pagará a los delincuentes un millón de pesos mensuales para que no delincan Extorsión ahora se llama trabajo preventivo Los filoterroristas y filodelincuentes encontraron la solución mágica Si quieren que los pedófilos no violen niños de 10 años pongan a disposición de sus cariñosas costumbres a niños de 11 y listo El cambio se nota Y la lista seguiría, pero no tengo espacio ni ganas de que omiten Después de semejantes idioteses ¿Por qué digo entonces que este es el mejor gabinete presidencial de la historia? Si todas estas genialidades son atentados a las instituciones, leyes, esfuerzos de décadas de gente decente y trabajadora ¿Quién viabilizan el futuro de la sociedad? Precisamente por ello, no habíamos visto un grupo de ministros más comprometidos, actos, recursivos y corajudos Para cumplir con el verdadero propósito del gobierno el cambio catastrófico, destruir el país El cambio se nota y apenas está empezando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!